Y para todo nuestro público que siempre está al tanto de nuestras notas médicas, muchísimas gracias, pero hoy quiero que estén atentos sobre todo las personas que tienen más de 50, 60 y algo más de años que también nos ven y siguen nuestros ejercicios. El doctor Alberto Calvo Quiroz está conmigo aquí en Arte y Ciencia Quirúrgica. Le agradezco. Gracias, gracias por recibirme como todas las semanas. Doctor Calvo, ¿la cirugía plástica es solamente para personas jóvenes? ¿Cuáles son las cirugías plásticas que más se realizan en personas adultas mayores? Claro, ese es un espectro grande de cirugías en los adultos mayores y ahora hay que pensar que adultos mayores a partir de 60, ¿no? Y 60 uno está joven, está trabajando, tiene nueva pareja, tiene nueva… 60 está joven ahora. En realidad la persona de 60 de ahora parece de menos de 50 o de 50. Pero si hablamos esas cirugías ya son las cirugías de rejuvencimiento, sobre todo facial, entonces hablamos de las blefaroplastías, del lifting facial, que se hace en todo ese espectro de personas de más de 60 años. ¿Cuáles son esas cirugías? ¿Qué cuidados hay que tener también? ¿Si por ser adultos mayores significa que tengan que realizar más exámenes? En realidad cuando ya estamos más mayorcitos tenemos alguna enfermedad casi siempre, o somos diabéticos, o somos hipertensos, o siempre tomamos alguna pastillita. Entonces lo primero vamos donde nuestro médico, el cardiólogo, el endocrinólogo, el que nos vea y le diga un doctor, me quiero operar de tal cosa, ¿puedo? Él le dirá que sí o que no. Si ya tiene esa respuesta de su cardiólogo, endocrinólogo o el médico que sea, ya vaya al cirujano plástico. El cirujano plástico antes de operar va a certificar que usted esté en buena salud, le va a hacer un montón de exámenes, no sé rutina, pero si aparte es hipertenso o tiene algún problema endocrinológico, es diabético o tiene algún problema neumológico, va a pedir una evaluación adicional por alguna de estas especialidades. Cuando ya está constatado que usted está en buena salud o tiene alguna enfermedad controlada, ya se puede operar. ¿Y qué cirugías son? ¿Cuáles son? Las operaciones de rejuvenecimiento facial en general, que son las blefaroplastías, o sea, las operaciones de los párpados superiores e inferiores. La rinoplastía, sobre todo de punta nasal, porque cuando uno se va haciendo mayor, la nariz se va cayendo, la punta va creciendo, los cartílagos se van elongando. Al abuelito o los nietos lo pintan con una naricita grande porque va creciendo la nariz, entonces esa es una cirugía de rejuvenecimiento también, hacer más pequeña la nariz. Y después la cirugía, digamos, la madre de todas las cirugías de rejuvenecimiento, que es el lifting facial, cortar los excesos de piel, de la cara, levantar la piel del cuello, la piel de los cachetes, levantar la frente. Todas esas cirugías hacen que me vea más joven, me vea por lo menos 10 años menos. Por supuesto que sí. Ahora, eso es en el tema, digamos, del rostro. ¿Y también se pueden hacer cirugías corporales a esa edad? Si están en buena salud, sí, sí. A esa edad hay muchas señoras que ya me piden el cambio de implante de mamas porque lo han tenido desde jóvenes y ya les toca su cambio. Generalmente la sugerencia cuando vienen para un cambio de implantes es poner uno más pequeño, uno más tolerable para la espalda. Para el peso, ¿no? Claro, el peso sí representa un peso en la espalda que molesta. Entonces, poner uno más pequeño. Ahora, en la tecnología actual hay implantes menos pesados que antes, hasta un 30% menos pesados, que es lo que estamos usando para personas mayores. Ahora, cirugías de abdominoplastía y liposucción. Si está en buena salud y no está con mucho sobrepeso, sí es adecuado. Si estuviera con, fueran personas obesas, es mejor que bajen de peso antes de operar. Antes de. Antes de. Y en cuanto a la cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica, sí es aconsejable que se hagan este tipo de pacientes, pero eso no lo hacemos los plásticos, sino los cirujanos generales bariatras. Perfecto. La última consulta sería saber si a esa edad la recuperación es la misma que una persona más joven. Es una muy buena pregunta porque la recuperación es un poco distinta. De todas maneras, se sienten los achaques, ¿no? Ya nos dicen algunas cositas. Sí. Y eso representa también que nuestro metabolismo es más lento y que, por lo general, le aconsejamos a esas personas que coman más proteínas para que se recuperen sus heridas más rápido. Y a todos los pacientes le decimos, como decimos, una o dos claras de huevo, solo la clara, todos los días, hasta durante todo el postoperatorio, sea abdominoplastía, sea lipos, sea cirugías de cara, porque necesitan proteínas para requinar esos tejidos que sean peoridos. Claro, y si es que también que haga un tipo de dieta especial, me imagino que es un tiempo antes. Sí, ahora hay muchos suplementos que van muy bien, no van a decir marca, pero también se les aconseja. Se puede rejuvenecer, entonces, a cualquier edad. A cualquier edad. Y lo dijimos al mismo tiempo. Eso, sí. Gracias, doctor Calvo. ¿Alguna otra recomendación final? La recomendación es que, primero a su médico y luego al cirujano plástico. Consulten bien, vean qué cirugías sí pueden o qué cirugías no pueden. Hay algunas que no van a poder, pero todo eso le puede absorber las dudas a su cirujano. Muchísimas gracias, doctor Calvo, por hacer a las personas más felices, más seguras en sí mismas. No hay límite de edad para la cirugía plástica. Así es. Gracias, Diana, por venir.